Entonces, ¿por qué me trae aquí? Para que estés a salvo. Rita tiene muchas compinches y seguro ya se enteraron que te le pusiste al brinco. Pues no es justo, tienen que hacer algo, no se pueden quedar las cosas así. Hay tantas cosas que se deberían de hacer. Pero a nadie le importa qué pasa con las reclusas. Aquí dentro solo existe la ley del más fuerte. Aquí vas a estar más segura. Confía en mí. Estás preciosa. Eres una princesita. María. María. María... ¿Se parece a ti? ¿Tú crees? Don Nelson dice que se parece a él. Tiene un poquito de los dos. Y como tu papá y tu abuelo son bien guapos, estás de gane, bebecita. La señora Elena Villaseñor está incomunicada. No puede recibir visitas. ¿Por qué? No tengo mayor información. Siguiente, por favor. ¿Cómo que siguiente? A ver, permíteme. ¿Qué pasa con Elena, señorita? Explíquenos, por favor. No sé más. Pedro, permíteme, permíteme. Hola. Soy el abogado de la señora Villaseñor. Aquí está mi acreditación y el poder. ¿Me permite el acceso, por favor? Adelante. Gracias. Ahora vengo. Vamos. ¿Qué habrá pasado? No sé. ¡Nicolás! ¡Hey! ¡Policía! ¡Ayúdeme! ¿Qué pasa, señor? Mi hijo se perdió. Necesito que me ayude a encontrar a mi hijo, por favor. Sí, estábamos jugando, estábamos aquí jugando fútbol. De repente yo recibí una llamada, botéame, me distraje y... Ayúdeme, por favor, sincero, Rubén. Tienes seis años, viejo. Ve a reportarse, señorita. Tienes seis años, es de estatura más o menos por aquí a la cintura. ¿Se llama? Complexión mediana, se llama Nicolás. ¿Cómo venía vestido? Es la tezcara, venía vestido con una playera de colores, de rayas de colores. Un pantalón verde, una sudadera. ¿Usted conoce el taller Nelson Turbina? No. Yo estoy solo en la calle. ¿Dónde están tus papás? Te perdiste. Vamos a buscar un policía. ¡No, suélteme! Tranquilo, no te puedo negar solo. Estás muy chiquito. ¡Suélteme! Es que lo que le haces, mi hermanito. ¡Vámonos, corre! ¿Qué hay, niños? ¡Corre! ¡Niños, espere! Niño perdido de seis años. Tez blanca. Complexión media. Responde al nombre de Nicolás Rioja. Unidad 2089, Colonia del Valle. Comprendido. Unidad 1435, Colonia Condenta. Entendido. Ahí está. Nicolás. Digo. Mi amor. Perdón. Perdón. ¿Qué está pasando? Lo siento. Lo siento, señor. Yo confundí conmigo. Se me perdió. Estábamos jugando en el parque y se me perdió. Lo siento. No se preocupe. Dios. Dios, ayúdame. Tranquilo, señor. Vamos, acompáñeme. Vamos a buscar a su hijo. Va a ser más rápido. Véngase. Acompáñeme. ¿Cómo que Elena inició una pelea? Debe haber un error, por favor. O sea, ella no es una persona violenta, licenciado. Sí, sí, sí. Yo también estoy muy sorprendido. Pero así dice el reporte. Bueno, ¿cuánto tiempo va a estar así? Pues estará a espera de lo que diga la Junta Disciplinaria. Van a determinar si la catalogan como una reclusa con tendencias agresivas. ¿Pero qué fue lo que hizo? Bueno, vaya uno a saber lo que tiene que hacer uno allá adentro para sobrevivir en estos lugares. Bueno, me encanta que sepa cómo defenderse. ¿Por qué dice eso? ¿No sabes? Toda la vida ha practicado el voto. Ay, pues me alegro. ¿Y ahora qué va a pasar? Hay que esperar a que nos den noticias. Dios bendito. Pobre Elena. Pero mejor que esté en la celda de aislamiento a que acabe la enfermería. Pues sí. ¡Abusadas! ¡Ay, viene Rita! ¿Qué? Ya me enteré que le echaste toda la culpa a la nueva. Y no más por eso no te voy a hacer nada. Pero cuando tu amiguita salga de la pan, no. Y no más por eso no te voy a hacer nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!